Puedes pasar por ella en el camino. Yo informaré. Necesitamos encuentro y equipo contra agua. Nos mojaremos. Y también Makarov. Wachera 07, repórtate. 07 en posición con hilo, bravo en el agua. Copio. ¿Y el objetivo? Convoca acercándose por el sureste. Cuatro vehículos. ¿Alguna señal de Makarov? Sin identificación aún, apuntando al tercer vehículo. Costa Bravo, ¿me copias? Copiado. Aquí vienen. Tómenlo, papi. Cierto. Todas las habilidades, buen efecto sobre el objetivo. Entendido. A trabajar. Lo necesitamos vivo. El camino. So, gas, blanqueenme. Revisen y despejen todos los vehículos. El vínculo objetivo se está hundiendo. Vamos a terminar esto, capitán. ¿Qué tiene compás? El equipo debe tener poco aire. Ahí está, bueno, ¿me quitó la máscara o qué? No está, Makarov. Debemos robernos al objetivo, capitán, antes de que se ahogue. Vehículo despejado, avanzando. Comandante, me encantaría dejar que se ahogara, pero tenemos que sacarlo ahora. Capitán, tenemos un problema. No es Makarov, solo es un prisionero. Sácalo. Vamos. Recibido. ¿A qué? Se va a ahogar si no lo sacamos ahora. Ya, pero no es que no puedo. ¿Qué? Se va a ahogar si no lo sacamos ahora. Es para arriba, es para arriba. Prisionero asegurado, saliendo a la superficie. En espera. Listo, rescatamos al vago. ¿Quién será ese pasquín? ¿Quién sería la carga? Mácarov no estaba en el convoy. Misionero interceptado y asegurado. Identifiquenlo. Espera. ¿Quién será ahí? Dios mío. ¿Shepard? Gran hijo de puta. ¿Qué carajos? Capitán. No hay un maldito lío en el que tú no estés. ¿Los ves esto? Sí, lo veo. Matémoslo y acabemos con esto. Sí, ¿a quién tienes? A Shepard, güey. Con el maldito gold eagle. No sea marica más. Más ni menos. Oh, mierda. Capitán, somos blancos fáciles. Pues movámoslo. Ya de verga. ¿Qué haces aquí? Nos persiguen, John. Me encontraron primero. ¿Qué diste a cambio de tu vida? No di nada a cambio. Mis bolas. Soy un general de cuatro estrellas. ¿Y te dejaron con vida? Tiremos a esta basura de vuelta al lago. ¿Sé tras quién irá a Mácarov ahora? Ni siquiera sabías que iría atrás de ti. Ah, seguirían perdiendo el tiempo si no fuera por mí. Dinoslo, entonces. Primero, sáquenme de aquí. Atención, rastreo helicópteros que van al norte. A diez kilómetros. Ok. Ya hacemos, bravo. La información del oligarca era sólida. Incluso si miente ahora, aún no sirve. Si lo dejamos, no obtendremos nada. Vamos, jugámonos a la, jugámonos a esa carta, papi. Ok. Watcher, dile a Nick que viene uno más. Así está mejor. Ahora, ¿qué tal un abrigo? Y un arma. No. El arma, sí. Hará falta ayuda. Bueno, denle una térmica y una pistola. Te quedarás con gas. Si hay un solo percance, yo mismo te disparo. Avanzamos, papi, avanzamos. Te escucho, bravo. El plan es ir al transporte y conducir a la zona de aterrizaje para extracción. Creo que tu invitado podría retrasarte. Vigila tu espalda. Fuera. La niebla aumenta. Yo me voy detrásito de él. Térmica activada. Se me está congelando el culo. Un leve caso de hipotermia. Vivirás. Necesitas un ajuste de secundario o sargento. Me lo presionaría, general. Terminará de forma poco recícola. Avance, avance, viejo, marica. Avance. Avance, cacorro. Ay, me puta, leí duro. Otra, otra, otra. Bravo, el vehículo de extracción está adelante. Debemos avanzar. Avanzo. El helicóptero de Connie trajo algunos tiradores. Los detecto con la térmica a las once en punto. Me están buscando. Estoy tentado a dejar que te encuentren. Deberíamos acabarlos ahora. Debería cerrar la puta boca. Como sea. Tú decides, capitán. Podemos mantenernos ocultos y dejarlos pasar. A bien, ágale. Pe puta. Ya deberíamos haber atacado. Ya cállate, general. Пока hay никакого движения, главный. Vamos. Hay otro pelotón acercándose. Deberías pasar, deberías pasar. O que nos. Deberías pasar. No nos ven, pero saben que estamos aquí. Ay, gran hijueputa, hombre. Este perro. Elimírenlo, elimírenlo a todos perros. Vamos a matar a todos con los reas. Se hicieron matar, se hicieron matar a esos perros. Bueno, vamos avanzando. ¿Dónde está Shepard? La anciana de crepito de este. Vamos por acá con ellos. ¿Qué tan lejos está el transporte? Uy, marica. Un francotirador. Cúbranse. Vino de los árboles al frente. ¿Alguien lo ve? Negativo. No lo veo. Nada en las térmicas. Usando camuflaje térmico. Gas, cuida Shepard. Sob y yo nos ocuparemos del francotirador. Recibido. Conmigo, general. Voy por ahí, voy por ahí. ¿Hay movimiento, sargento? Negativo. Sigo buscando. Avanzo. Franco tirador en movimiento. ¿Dónde está? No lo veo, papá. El bastardo se está ocultando. Atentos. Está en algún lado. En algún lado está el hijueputa. Me tiene vigilado. Pero, ¿dónde está? Marquelo, gran huevón. Me va a matar y no lo veo. Por ahí, por ahí. Por ahí viene el fogonazo. Ajá. Por ahí viene el fogonazo. A lo vi, a lo vi, a lo vi, a lo vi. A lo vi, a lo vi. Listo. Perro. Avancemos. Parece que tenemos algunos admiradores. Afirmativo. Equipo de asalto. Estamos comprometidos. Abramos. Atención, nuestros admiradores. Siguen activos, señor. Dispérsense. General, tú te quedas conmigo. Mantente agachado y no hables. Reúnámonos en el aserradero. Atravesemos la colina pasando el campo aquí. Ahí está, hijo de puta. Ahí está, lo veo, lo veo, lo veo. Hay un francotirador en los árboles. Sí, señor. Ahí está, hijo de puta. Uy, perro. Perro, perro, perro. Lo tengo enfrente, lo tengo enfrente, marica. Uy, güey, puta. No lo veo, güey. No lo veo. Uy, güey, puta. No lo veo. No lo veo, marica. No lo veo, comando. No lo veo. El escudo tiene... Voy avanzando, voy avanzando también. Vale, voy a botar. Por ahí está, por ahí está. El francotirador está tras el árbol caído. Aquí está, hijo de puta. Ya lo oí, ya lo oí. ¡Ay, güey, puta! ¡Bajo, seis! Es para agachar acá el babapi, que le dan en la cabeza. Ya lo oí, ya lo oí. Ahí está, hijo de puta, ahí está, hijo de puta. Ya lo oí, ya lo oí. No lo veo. Se retiró. Se retiró. Se movió. Güey, puta. ¿Qué se hizo este perro, hombre? Ya lo oí, ya lo oí. No, no es. No, no es. Güey, puta. Estoy ciego. Va por acá, por acá, por acá. 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 Hay dos. Por acá está. Uy, hijo de puta, ya lo oí. Por acá está. Ya lo oí, ya lo oí. Ahí va, ahí va, ahí viene el bandido. Ah, es que acá hay otro elo. Al fondo. Uy, es que hay varios, man. No, no, no. Puta, pero ¿por qué no lo pego? Listo. Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro. Ajá, velo. Ahí movió. Ah, se movió el hijo de puta. Vamos por él. Vamos acercándolo a la casa. El motor se quemó. Los suministros del interior siguen intactos. Qué bandido está por acá. Ahí está, por ahí está. Está lleno de armas y equipo. No servirían. Por ahí, pero primero. Primero tenemos que cazarlo. Ya lo oí, ya lo oí. Ahí va, corre, ahí va, corre. Perfecto. Uy, hay otro, hay otro. Uy, güeputa. Hay que ir varios, güey. Hay varios, hay varios. Hay varios, hay varios, miyaco. ¿Dónde está el bandido? Ya lo oí, ya lo oí. Aquí va el otro, acá va el otro, acá va el otro, acá va el otro. Listo. Todo despejado, acabado y terminado. Buen trabajo. Buen, buen trabajo, muchachos. Todos los mejores. Vamos por ellos. Por suerte, tus piernas aún sirven. Farah nos espera. Vamos. El acerradero está más adelante por el río. Sopacost, estamos a unos minutos. Te copio. La zona de aterrizaje es segura. Informaré de cualquier cambio. Fuera. Fuera. Avanzando, avanzando con Shepard. La explosión ocurrió, Adelante. Ahora, buen es tu estado. Recibiendo fuego enemigo, cerca del acerradero. Necesito apoyo. Recibido. Mantén tu posición. Nos moveremos al franco. Recibido. Vamos a acercarnos bien esta vez, Capitán. Vamos avanzando, vamos avanzando, muchachos. Para, espera, Capitán. Necesita más armas de su lado. Aikoni por todas partes. Farah, atención. En la azotea. Sigamos avanzando. Yo cubro desde aquí. Gaz, llévate a Shepard y encuentra cobertura. Zouk, conmigo. Gaz, como crece. Vamos avanzando, muchachos. Por acá. Ojos abiertos. Vente. Afirmativo, señor. Vamos a darle su. Pero, dele, zou. Dele, zou. Pue, noe. Pue, lo, llévate a al franco. Avanzando, avanzando Capitán, dos francotiradores en el almacén Primer piso Me encargo ¿Cómo estás con patrón? ¡Sol y поряд! Ya, relaxe mami, porque entonces A mí me toca Vamos avanzando aquí como Veamos ¡Ay! Sonbécil ese ahí metido Hermano Vale, vergas hombre Bueno, vamos por ahí, vamos por ahí otra vez Ojos abiertos En este entorno hay muchos objetivos Afirmativo señor, vamos a darles duro Uy Quieto, 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 quieto Quieto, 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 quieto Hay más enemigos adelante capital No sea marica Están tirando muchas granadas ahí Avanzo atrás de ti señor No, pues no ayude tanto malparido Capitán Capitán, dos francotiradores en el almacén Primer piso Entendido Ven ca- oye rasgui puto nerda ah 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 quedó 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 hay un franco ahí ah 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 unición es casa tengo unido ah Okay ah ah no no Uy, güey, puta Uy, este güey, puta, estaba duro, hombre Estaba duro, güey, puta, que ahí me mata Ya puedo mariquear ahí con esa mierda Uy, no se va mariquear esa mano gente, güey ¿Dónde no se va maricando? ¡Dónde no se va! ¡Horra! ¡Ostras, la patrulla! ¡Déjame que se va a atacar! ¡Granata, bérez! ¡Horra! ¡No! ¡Dónde no! ¡Ahí viene! ¡Ve, Maritza! Entendido Detrás del aserradero Cuidado al disparar, bajando La extracción está justo debajo de este acantilado ¡Listo! ¡Vamos! Tú también, Gold Eagle A todas las estaciones Hay helicópteros enemigos dejando refuerzos Te copio, defendamos nuestra posición Permiso para atacar a cualquier hostil El viento está levantando, Niven Me deshago Soap, soap, soap Regáleme Munición, munición, perrito No, solo tengo tres A ver, madre mía, nomás tres El movimiento adelante No es una emboscada si nosotros les damos primero Bien pensado, Gas Farah y Sob a la izquierda Gas a la derecha con Sheffield Llegó la nieve En movimiento Una grieta en el hielo podría ser una buena cobertura ¡Roy Granato! ¡Ajuevemoslo! 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 ¡No soportó! ¡Puta zombie! ¡Pero porque tiran tantas granadas, hombre! ¡Estoy bajo ataque! ¡Los Voyes! ¡Voy para ellos! ¡Voy para ellos! ¡Los Voyes! ¡Voy para ellos! Mierda Estoy de puto Estar tirando a muera granada Pero, pero, poro, poro Su madre, hombre Carevergas Botamos a cara Botamos por el agüita ¡Mierda, nieve, putas! ¡Uy, no sea, maricas que están mal aquí! ¡Con mucho gusto! ¡Listo! Avanzamos, avanzamos ¡Uy, no sea, maricas, pero es que, hermano! ¡Vanzamos, avanzamos, avanzamos! ¡Muchachos, avancemos, avancemos! Estoy bajito de emisión ¡Mate a otro! ¡Eso! Estamos ahí nomasito, güey ¡Nos están disparando desde el buque de carga! ¡Destruí a uno más! ¡Puy, marica! ¿De dónde, güey? ¿De dónde? Tampoco pueden vernos a través de la nieve, úsala Está duro, está duro la misión muchachos, está caliente, está caliente Adelante, arriba Vamos para ellos, vamos para ellos Puta No lo veo, no lo veo, no lo veo Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Alzamos, alzamos El astillero está limpio Buenos disparos, bravo, grandiosos tiros Esto no se acaba hasta que subamos a ese pájaro Ghost, estamos llegando Marcando la zona de aterrizaje cerca del bote Vengan a mi marca, hay actividad en el área Ahí está, tengo visual, teniente Ghost nos espera, 6 Ahí está, tengo visual, teniente Lo veo, lo veo, lo veo Debemos ir hacia Ghost, no lo veo No lo pegué, no jodas Estoy ciego, parce Estoy ciego de mi porra Ya va, ya va Listo Avanzando Munición, munición 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 En la zona de aterrizaje Debemos resistir aquí hasta que Nick traiga el helicóptero Hay que equiparnos No tardan en llegar más Más refuerzos de Connie vienen en camino Tienen vehículos de Connie Mandaron una compañía entera tras nosotros Muy buena y buena madre Sigan disparando No podremos irnos hasta que todo esté despejado Uy, no sea marito Uy Pero matenlo, hueón Uy, huecusa Ok, estamos tocadísimos Estamos tocadísimos, muchachos Espere, espere, espere Tienen más de los que hay Tú no te pones No sea marita No sea marita Aún tenemos objetivos a la vista ¿De dónde? ¿De dónde? Uy, no sea marita No, no, no Eso está muy duro, parce Eso está muy duro Los combates están muy violentos Nick, ¿en cuánto llegas? Parece que quedaron algunos Nos retendremos Huepucha Perros, ahora llegas No soy más imbécil porque no soy más grande No, 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 game pass Pasaré en 30 Parece que quedaron algunos Nos retendremos No soy tonto Realizando ahora Vamos allá, mijo Vamos allá, muñeco Esperamos Todos dentro Arriba, activo Arriba Copiado Que tengan un buen vuelo